Muy buenas, sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbicioSign y hoy les voy a traer, bueno, una noticia bastante interesante que tiene que ver con una entrevista que se le ha hecho en un podcast que ahora vamos a ampliar a Joseph Staten, que, bueno, actualmente estuvo trabajando en el desarrollo de Halo Infinite, un ex trabajador de Banshee, que en la época de Banshee, bueno, estuvo implicado, para quienes no lo conozcan, en el primer Halo, en Halo 2, en Halo 3 o DST, un poquito en el Halo 3 original y también estuvo aplicado en lo que es el desarrollo de Halo Reach como escritor y director, en muchos de estos juegos, entonces es una palabra autorizada que recientemente o en este último tiempo, abandona Banshee para volver a insertarse a lo que sería Microsoft y en este caso a 343 Industries, que es la desarrolladora que actualmente está trabajando con la franquicia de Halo y, bueno, fue una incorporación bastante importante en medio de un desarrollo problemático, que ha tenido algunos inconvenientes Halo Infinite, como sabemos. Bueno, a continuación, una de las cosas más importantes que ha detallado en este podcast es que, bueno, reconoce que no han tenido el tiempo suficiente para plasmar las ambiciones que el equipo tenía con respecto a Halo Infinite. Y, bueno, eso la verdad que, no sé si es sinceridad o sincericidio, pero bueno, vamos a analizarlo a continuación y vamos a ver qué otras cosas más ha comentado porque es bastante interesante. Así que, si te interesa, quédate ahí porque ya arrancamos. Bien, o sea, la verdad que el título puede sonar un poquito fuerte, un poquito duro, ¿no? Directamente dice, no tuvimos tiempo para completar nuestras ambiciones con Halo Infinite. Esto lo marcó en un podcast, sí que, llamado Game Makers Notebook, en donde hizo una extensa entrevista pasando por varios temas, hablando de bastantes cosas. Y en eso, bueno, se le han preguntado sobre varias cuestiones relacionadas al desarrollo de Halo Infinite, relacionadas también a lo que esperaba el equipo de desarrollo y a lo que termina saliendo, que igual es un juego súper redondo desde mi punto de vista. Pero, bueno, que no deja de reconocer que sí que han tenido dificultades, ¿no? Cosas que dice es que no tuvieron tiempo para añadir todas las ideas, ambiciones y locuras que planearon desde un principio por temas de estándares de calidad. Era mejor pulir lo que ya tenían y lanzar directamente. Es decir que, lo que yo entiendo de esto es que ya de por sí habían sufrido un atraso, un retraso del juego. Y que otro retraso más podía significar un golpe demasiado duro, tanto para los fans como para la propia Microsoft, para la propia Xbox. Ya que es uno de las franquicias y uno de los juegos más importantes con los que contamos realmente. Es un buque insignia. Entonces yo lo leo desde ese lugar. Es como, bueno, terminar el juego. Ya está con lo que tenemos. Hacerlo como está. Considerando que también es un juego intergeneracional. Lo que obviamente tiene que correr bien tanto en Xbox One como en una Xbox Series X. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, eso es lo que leo de esta declaración, ¿no? Otra cosa que aporta. Dice, en última instancia no recortamos tanto del mundo abierto. Pero sé, por los diseños originales que hubo, una reducción bastante significativa de lo que el equipo había esperado en un punto que pudieran cumplir. Sabíamos que realmente necesitábamos brindar una experiencia de calidad y alcanzar nuestras ambiciones para asegurarnos de que las cosas que enviamos cumplieran con las expectativas. Bueno, es como que estaban en una especie de situación entre la espada y la pared. Porque por un lado tenían que terminar de sacar un producto de calidad con la exigencia también del fandom. Y también a sabiendas de que la prensa de videojuegos iba a estar a la espera para cocinarlo y para mandarlo al muere si era necesario. Entonces con toda esa presión adelante tenían que sacar igualmente un producto de calidad. Pero recortando en las cuestiones que consideraban necesarias como para no seguir retrasando el producto o que el producto no salía roto. Porque la realidad es que es eso. Y creo que también tiene que ver con el recorte en no sacar la campaña cooperativa de lanzamiento. Y en ciertas decisiones relacionadas a la forma en la que se están trabajando las temporadas en el multijugador. Como para que el equipo de desarrollo siga teniendo tiempo, ¿no? Otra de las cosas que comen todos con respecto a la variación de los biomas, ¿no? Que decía, la variación de los biomas y la interacción del jefe maestro con la naturaleza. Teniendo en claro que desviarse mucho a replicar mecánicas como cazar y demás. No tendrían cabida en el mundo de Halo Infinite. Y es la verdad, o sea, creo que ningún jugador de la saga Halo está esperando a tener al jefe maestro para ponerse a cazar jabalíes. O sea, no tiene mucho sentido. Eso sí, siempre tenían en mente un juego más grande del que salió. Una escala sorprendentemente inalcanzable para los tiempos de desarrollo del título. Y aclara, el equipo pasó por muchas iteraciones sobre el alcance y la variedad de biomas antes de que yo me uniera. Sí, porque él se une al desarrollo con el juego. Ya va relativamente avanzado en las ideas y en cómo venía, ¿no? En cuanto a la escala de desarrollo. Incluso después de venirme al equipo tuvimos que tomar decisiones sobre reducir la escala. Hablamos mucho sobre la elaboración, por ejemplo, y mi frase infame para el equipo fue algo así como El jefe maestro no necesita matar animales para hacerse camisas de cuero, ¿no? Que sí, es la realidad. Es un enorme supersoldado blindado. Si quiere algo, va y lo mata. Agarra su arma y luego sigue adelante. ¿Sí? Que también es un poco eso. Creo que también en cierta medida respondiendo a lo que algunos piensan que es un mundo abierto, que está vacío, que no tiene cosas y tal. Ante esto, los recortes directamente se hicieron en preproducción, dejando un camino claro para no desviarse y caer en el detrimento de todo el conjunto. Por eso, no tenemos más biomas de los que se ven en el juego. La isla final del juego parece un claro ejemplo de ello, pues es un trozo de tierra en el que no puedes hacer nada más que regresar. Esto parece tener solución, o al menos una curita, que llegará en modo de actualización, cuya función es darnos parte de lo que debía salir en un principio. Ahora lo que queda es esperar, como siempre. Joseph Staten asegura que la prioridad es brindarle calidad de vida al juego, para que en un futuro el contenido sea más fácil de traer. De esta manera, las previsiones son que para la cuarta temporada ya contemos con nuevas misiones de la campaña. Que esto es algo que no se habla tanto tampoco, o sea, de que van a agregar contenido a la campaña. No hay que olvidarse de que Halo Infinite, justamente el nombre, o sea, no es Halo 6, es Halo Infinite, porque como el nombre indica, la intención es que el juego se vaya expandiendo a lo largo de los años. No solamente en el contenido multijugador, sino también en el contenido de la campaña, lo que va a significar también el contenido Forge, que ya por lo que se estuvo viendo va a ser una locura. No se liberó todavía, pero ya los leaks y los videos que se están viendo de cómo sería el modo Forge de Halo Infinite es realmente alucinante. Eso le va a agregar muchísima vida al juego y después, por supuesto, la campaña cooperativa, con las expansiones que se vayan agregando a esa campaña. Entonces también hay que entender eso, de que el juego salió de una manera que algunos estarán a favor, otros estarán en contra, algunos estarán satisfechos, otros no. Bueno, eso siempre va a pasar. Desde mi punto de vista, yo quedé súper conforme con el juego, la verdad, así como estaba, sabiendo de que, primero que hay otras cosas también para jugar. O sea, no es lo único que había Halo. Pero por otra parte, entendiendo de que yo prefiero que el contenido lo vayan sacando con tiempo, que lo vayan preparando como corresponde y que cuando lo saquen sea de calidad. Como estoy seguro que va a ser el modo Forge, como estoy seguro que va a ser la campaña cooperativa y como estoy seguro que van a ser los contenidos adicionales que agreguen a la campaña. La intención sería que sea como una especie de Sea of Thieves, pero llevándolo al universo de Halo. O sea, un juego con muchísimo contenido que a lo largo de los años vaya creciendo de tal forma que ya tenga una comunidad establecida y que constantemente nos esté trayendo actualizaciones, ya sea del multijugador como de la historia, como del modo Forge, como de algún otro modo tal vez que pueda llegar a surgir y tal. O sea, la intención es esa. Es un juego que se desarrolle y que vaya creciendo durante toda la generación. Es un juego pensado para que dure seis años, más o menos, seis, siete años. Entonces no te pueden tirar toda la carne al asador de una en lanzamientos. Es lógico también. Así que, bueno, nada más. A ver qué opinan sobre esta cuestión, sobre esta entrevista. Qué les parecen las declaraciones que ha dado Joseph Staten, que es un tipo muy importante, que ha trabajado para lo que muchos consideran la trilogía inicial de Halo, que muchos consideran que es la mejor, o incluso que ha estado involucrado también en Halo Reach, que para muchos es su favorito. Yo creo que es una gran incorporación para 343 Industries. Entonces, bueno, no sé qué opinan ustedes de todo esto. Si están viendo el video ahora, ahora mismo, estoy transmitiendo en directo en Trovo. Tienen el link en la descripción de este video y lo dejo también en un comentario fijado. Así que pasan a darme un saludito ahí por Trovo también, porque ahora mismo estoy transmitiendo. Así que termina este videito, te vas allá para Trovo, me saludás. Me seguís en Trovo también, me seguís en Trovo. Y nada, si te gusta el contenido, por supuesto, te suscribís y tocas la campanita acá en YouTube, como para que me des ánimo, me des esperanza, para que yo pueda seguir subiendo contenido, historias, noticias, juegos, cosas relacionadas a Xbox. Y principalmente, bueno, cosas que tengan que ver con Xbox Argentina, por supuesto, desde ya, ¿no? Así que, sin más, nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal. ¡Suscríbete al canal!